Coleccionista de minifiguras Shadow, Shadow, Shadow Brick Shadow Brick Hola amigos, soy su amigo de Shadow Brick En esta ocasión les traigo una sorpresa Y no precisamente ni cambio de look Aunque si les tengo que contar que me he matizado el cabello Ustedes lo pueden ver Un color gris, un poco azuloso Para darles unos toques locochones Ya que viene la primavera, el verano Y bueno, queremos tener una imagen Super alternativa Pero bueno, por otro lado me ha llegado un paquete De Alemania Es una sorpresa para todos Porque ni siquiera yo sé que es He tenido algunos envíos perdidos Que me han tardado casi un mes en llegar Y ahora no sé que es Ya que estoy esperando 3 envíos Y veremos, vamos a destaparlo Esta caja misteriosa Y bueno, viene encerrado muy aromáticamente Yo creo que es de los que más me han llegado De esta manera Lo abrimos con el puter Vamos a ver que es Una bolsa de plástico ¿Qué es esto? Ahora vamos a cuidarlo Bueno, aquí está la figura Ahora les voy a decir ¿Qué es? ¿Quién es? Déjenme abrirla Vean cómo protegen las minifiguras Al momento de enviar Esto es importante Porque se rayan algunas piezas Cómo puede ser El cabello Las manos El torso Etcétera Siempre un buen tiempo El burbuja O ¡Wow! Es simplemente el Jedi Que me faltaba Ajen Que es amigo de Ajen Kola Como ustedes pueden observar Se llama Edcott Está genial Así es de que Bueno, espero que les haya gustado Me van a seguir llegando Distintas figuras Y si les gustó también Mi corte de cabello O mi color Háganmelo saber Así es de que Nos vemos para la próxima Y no olviden el Instagram Seguidme en redes sociales ShadowbrickLego Y bueno Hasta la próxima